El Ministerio de Educación Pública impulsa programas para fortalecer la educación en los territorios indígenas, respetando su cosmovisión y cosmogonía, y con los cuales se impactará la educación en 309 centros educativos con 16.000 estudiantes. En el año 1997, el Consejo Superior de Educación incorporó en el Plan de Estudios de las Escuelas Indígenas las asignaturas de Lengua y Cultura Indígena, sin embargo, desde entonces no se habían actualizado. El MEP presentó al Consejo programas para su aprobación, como es el Programa de Estudio para la Enseñanza de la Cultura Indígena, Novebugle, y el Idioma Indígena, Navere, para el tercer ciclo de la Educación General Básica, Programa de Estudio para la Enseñanza de la Cultura Boruca para el primer y segundo ciclo de la Educación General Básica, Programa de Estudio para la Enseñanza de la Lengua Indígena Bribri, en el territorio de Talamanca, para el primer y segundo ciclo de la Educación General Básica, Guía Didáctica para la Enseñanza de la Cultura Indígena Bribri, en el territorio de Salitre, en los Liceos Rurales de Salitre, Villahermosa y Yeri. Además, ya están elaborando el Programa de Estudio para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Indígena, Cabécar Ujarrás, lo cual se coordina con el Consejo Local de Educación Indígena de esta localidad. La validación de los programas ha sido directamente coordinada con los Consejos Locales de Educación Indígena, los cuales asumieron un rol protagónico en la revisión de la propuesta de todos los programas y guías didácticas. Estos programas tienen como objetivo principal contribuir a desarrollar en las generaciones jóvenes, habilidades, conocimientos y competencias esenciales en el área comunicativa de manera que puedan preservar la lengua y costumbres ancestrales. Para la Ministra de Educación, Ana Catarina Müller, la medición de los aprendizajes debe facilitar y potenciar las capacidades de esta población estudiantil con la cosmovisión y cosmojonía de las culturas indígenas. El MEF trabajó también de manera conjunta con los Consejos en la creación de los menús conceptualizados adecuados a ello en los 24 territorios que existen en el país. De esta manera se fortalece la educación en los territorios indígenas.